Me has hecho llorar, qué lindo, muchas gracias por haberse molestado en recopilar todo esto, ay gracias, gracias. Ay Ivonne, tú sabes que yo te amo. El revento un aso de la choracha boquita, el revento un aso de la choracha boquita. Por acá, por favor. Y ves, qué hermoso poder tenerte la primera vez que te tenemos en nuestros 15 años de programa. Qué raro, se pasó el tiempo volando. Pero bueno, en mí tienes una persona que te quiere, pero en el Perú unas familias a las que tú juntas con cada historia que nos has contado. Bueno, la serie es una maravilla, ha llegado a todos los hogares, siempre me dicen, ay, todos nos reunimos para ver el programa y se llaman y se juntan y es un programa que lo puede ver toda la familia. Se divierten mucho, están viendo hasta las repeticiones. Realmente estoy muy agradecida, muy, muy contenta, muy satisfecha, muy gratificada. Y con cuántos años tienes de carrera permanente y tan brillante. Tengo 47 años de actriz. ¿En serio? Sí, por favor. Yo quiero decirles que Ivonne Presinet no solamente es una hacedora de arte, no solamente es una de las mujeres más importantes de la industria, de la actuación en nuestro Perú, sino que es una maestra en toda la extensión de la palabra. Nosotros en el programa hemos preparado con mucho cariño esto para ti. Mira, mira, ¿pero? Su coñal, madame. ¿Cómo no tener presente a este personaje que es parte de una de las más exitosas series en televisión? Al fondo hay sitio. Y quien da vida a Francesca Maldini es Sivón Fraicinet, una actriz ícono en la televisión peruana, con una trayectoria impecable y admirable. Pero veamos cómo comenzó a aflorar el arte en la vida de esta talentosa mujer. ¡O te arranco la mitad de un tabazo! ¡Ordinaria! ¡Arranca! ¡Fuera! ¡No quiero verte por acá otra vez! ¡Porque te reviento! ¡Te lo juro, te reviento! La pequeña Hilda Ivonne Melanie Fraicinet Gaviria estudió en un colegio católico de monjas. Siempre tuvo una educación tradicional. Al terminar el colegio, estaba indecisa en seguir la profesión de psicología o periodismo. E ingresó a un mundo que le cambiaría la vida por completo. Le daría esa luz por la que hasta el día de hoy brilla por su talento. En su larga trayectoria, Ivonne ha sido parte de 11 obras de teatro como directora, más de 59 obras como actriz. También ha participado en 33 series y novelas en televisión. La pantalla grande no sería ajena en mostrar su talento. Trabajó en 13 películas. Ivonne Fraicinet ha logrado despertar la admiración de distintas personalidades que han tenido la oportunidad de trabajar a su lado. Mi aplauso fuerte, con el corazón, desde lejos, pero muy cerca de ti. Debe tener una maquinita que lee el libreto y ya se lo aprendió. Es que tiene todos los matices, ¿no? Ivonne puede hacer una comedia y es una comediante extraordinaria, pero puede hacer drama impresionantemente. Para las personas que te conocemos, no solamente podemos contar lo brillante y estupenda actriz que eres, tu gran trayectoria, sino que también debemos decir que eres única, maravillosa, sensible, auténtica. Que Ivonne esté en algo que tú participes es como un gol. Hoy, en el reventonazo de la chola, queremos homenajear a una de las más grandes de la actuación en el Perú, la extraordinaria Ivonne Fraicinet. ¡Bravo! Una vida, Ivonne, hermosa. Te quiero agradecer estas imágenes del Festival de Lima que te da un homenaje y te dice gracias, como te lo digo yo, como te lo dicen todos los peruanos. Tú nos haces amar y recordar a personas que viven en cada destello de luz que tú nos regalas. Me has hecho llorar. ¡Qué lindo! Muchas gracias por haberse molestado en recopilar todo esto. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Ay, Ivonne, tú sabes que yo te abrazo y veo a Orvaldo, siento a Diego, siento a Tito Salas, veo tantos momentos, me veo aplaudiéndote de pie con miles de personas diciéndote gracias, Ivonne. Tú, no hay palabras para enmarcar lo que tú representas para la escena nacional. La palabra primera actriz se inventó para ti. ¡Por Dios! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo sí quiero compartir también orgullos porque esta mujer buena, talentosa, tiene hoy un gran premio. Y ese premio es el título de productora de Lucía Oxenford. A quien le mando un gran abrazo y que nos llena de orgullo. Saber que Barecay, el trabajo que hizo contigo y Pilar, ha sido un éxito, que van a seguirse haciendo giras. ¿A quién dedicas todos tus esfuerzos? Al público, a la gente que me quiere, a mi familia, a Dios, a mí misma, a la vida. O sea, uno se esfuerza por algo y mi objetivo es muy grande para mucha gente. ¿Ahorita estás pronta a hacer una super gira en los Estados Unidos? Así es. En New Jersey, mis amigos de Newark, toda la gente de Patterson, que son una gran comunidad peruana, tienen una oportunidad para encontrarse en el Union Performing Arts Center en Raguay, en New Jersey, este sábado 27 a las 8 de la noche. Y por si fuera poco, el domingo 28, en Miami, se presenta a las 8 de la noche, en Emmanuel Art Time. Informes al, está apareciendo en pantalla, pero lo digo, es más uno, paréntesis, 956-599-9567 y cualquier información, José Salinas, para los contactos. Se llama Pareja Abierta a la Obra, es muy linda, trabajo con Marcelo Oxenford. ¿Sigues con Marcelo? Sí. Tú eres cerca, de verdad. ¿Cuántos años con Marcelo? Ay, 33. Te voy a escribir un monólogo que se llama Sobreviviendo un Argentino. Así lo voy a decir. Por favor. Bueno, yo quiero decirles que Yvonne Freysinet no es la señora Maldini. Yvonne Freysinet no es los personajes que ustedes ven. Yvonne Freysinet es una mujer inmensa, enorme en su capacidad de artista, pero sobre todo con una sensibilidad increíble. ¿Qué más nos va a dar Yvonne, aparte de Pareja Abierta que se va a los Estados Unidos? ¿Qué más hay en tus proyectos? Bueno, estoy en Al Fondo y Sitio. Todos los días. Es la serie más vista de la historia de la televisión peruana. Y también estoy en una obra radozca que sacamos. Con Pilar Brescia. Con Pilar. A nombre de América Televisión, a nombre del reventonazo, dice la gran Yvonne Freysinet, primera actriz de teatro, cine y televisión, en reconocimiento a su disciplina, tenacidad y esfuerzo que le han hecho alcanzar una impecable trayectoria artística. Y vamos por más, agosto del 2022. Muchas gracias, qué bonito. Señores, hoy día, a nombre de todos los que hacemos el reventonazo, quiero decirte que te queremos mucho y con toda la sinceridad del mundo, gracias por haber venido. Ay, gracias por haberme invitado, gracias por estar acá, gracias por el homenaje, gracias por todo. Estoy abrumada. Fonte a tus chicos, aprovechemos, por favor. Esto se pone bueno, esto se pone caliente, a todos los invito, porque al fondo hay sitio, esto se pone bueno, esto se pone caliente. ¡Suscríbete al canal!